¿Sabes qué es la linaza y para qué sirve? La linaza o semillas de lino es un alimento funcional que contiene hidratos de carbono, proteínas, grasas y fibra. Se considera una de las fuentes más ricas en omega, 3 de origen vegetal, un ácido graso esencial que tiene muchos beneficios para la salud. Además, la linaza tiene otras propiedades que la hacen un superalimento que no puede faltar en tu dieta. En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la linaza, qué beneficios tiene, cómo se debe consumir, si ayuda a bajar de peso, qué contraindicaciones o efectos secundarios tiene si es buena para la piel y el cabello. Así que no te pierdas este video y sigue atento a lo que te voy a contar. En novedades verdes. Beneficios de la linaza para la salud. La linaza tiene muchos beneficios para la salud, gracias a sus componentes como los ácidos grasos omega, 3, la fibra soluble e insoluble, los lignanos, los fitoesteroles y los antioxidantes. Algunos de los beneficios más destacados son. Mejora la digestión y previene el estreñimiento. La linaza tiene un alto contenido en fibra soluble e insoluble que ayuda a regular el tránsito intestinal. A formar el bolo fecal y a facilitar su eliminación. Además, el musílago que se forma al hidratar las semillas protege las mucosas del estómago y del intestino. Reduciendo la acidez, la inflamación y la irritación. Reduce el colesterol y los triglicéridos. Los ácidos grasos omega, 3 de la linaza ayudan a disminuir los niveles de colesterol malo, LDL, y de triglicéridos en la sangre. Lo que previene el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, la hipertensión o el infarto. Además, los fitoesteroles de la linaza inhiben la absorción del colesterol en el intestino. Controla el azúcar en sangre. Los ácidos grasos omega, 3 y la fibra de la linaza también ayudan a regular los niveles de glucosa en la sangre. Lo que beneficia a las personas con diabetes o con resistencia a la insulina. La fibra retrasa la absorción de los azúcares y evita los picos de glucemia, mientras que los omega, 3 mejoran la sensibilidad a la insulina. Ayuda a bajar de peso. La linaza puede ser un buen aliado para perder peso, ya que tiene un efecto saciante que reduce el apetito y evita el consumo excesivo de calorías. Además, al mejorar el tránsito intestinal y eliminar toxinas, favorece la depuración del organismo. También se ha demostrado que los omega, 3 estimulan el metabolismo y aumentan la quema de grasa. La linaza tiene propiedades emolientes, antiinflamatorias y antioxidantes que benefician la salud de la piel y el cabello. Los omega, 3 hidratan y nutren la piel desde dentro, previniendo la sequedad, las arrugas y el envejecimiento prematuro. Los lignanos tienen un efecto protector contra los rayos UV y previenen el daño celular causado por los radicales libres. La linaza también ayuda a combatir problemas como el acné, las espinillas, los forúnculos, la dermatitis, la psoriasis o la caspa. El aceite de linaza se puede aplicar directamente sobre la piel o el cabello para mejorar su aspecto y suavidad. Tiene propiedades hormonales. La linaza es una fuente de fitoestrógenos, que son sustancias vegetales que tienen una estructura similar a los estrógenos humanos, que pueden regular el equilibrio hormonal en las mujeres. Los fitoestrógenos de la linaza son los lignanos, que pueden tener efectos beneficiosos o perjudiciales según la dosis y el estado de salud de cada persona. Algunos de los efectos positivos de los lignanos son, aliviar los síntomas de la menopausia, como los sofocos, la sequedad vaginal. El insomnio o el estado de ánimo, prevenir la osteoporosis, al aumentar la densidad ósea y reducir el riesgo de fracturas. Proteger contra algunos tipos de cáncer relacionados con las hormonas, como el de mama, el de útero o el de próstata. Sin embargo, los fitoestrógenos también pueden tener efectos negativos, como, interferir con el funcionamiento de la tiroides, al inhibir la producción de hormonas tiroideas. Aumentar el riesgo de sangrado menstrual abundante o irregular. Contrarrestar el efecto de algunos medicamentos hormonales, como los anticonceptivos o los tratamientos para el cáncer. Por eso, es importante consultar con un médico antes de consumir linaza si se tiene alguna condición hormonal o se está tomando algún medicamento. ¿Cómo se debe consumir la linaza? La linaza se puede consumir de diferentes formas, según el gusto y la conveniencia de cada persona. Algunas de las formas más comunes son. Harina de linaza. Se puede obtener moliendo las semillas en casa o comprándola ya hecha. La harina de linaza se puede añadir a zumos, batidos, ensaladas, frutas, yogures o cualquier otro alimento que se desee. Al estar triturada, se asegura una mejor absorción de los nutrientes y se mantiene la fibra. Semillas enteras. Se pueden consumir directamente o remojadas en agua durante unas horas. Si se consumen enteras, se debe masticar bien para romper la cáscara y liberar los nutrientes. Si no se mastican bien, las semillas pueden pasar por el intestino sin digerirse y perder sus beneficios. Aceite de linaza. Se extrae de las semillas enteras mediante un proceso especial que conserva sus propiedades. El aceite de linaza es una forma concentrada de obtener los ácidos grasos omega-3, pero no contiene fibra ni lignanos. El aceite se puede tomar solo o mezclado con otros alimentos, pero no se debe calentar ni cocinar con él, ya que pierde sus propiedades y se vuelve tóxico. Cápsulas. Es otra forma de obtener el aceite de linaza en forma de suplemento. Las cápsulas son prácticas y fáciles de tomar, pero pueden ser menos efectivas que el aceite fresco y su consumo debe ser recetado por un médico especialista en nutrición. La linaza se puede combinar con otros alimentos o suplementos siempre que no haya contraindicaciones o interacciones. Algunas combinaciones que pueden ser beneficiosas son. Linaza y avena. La avena es otro alimento rico en fibra soluble e insoluble que ayuda a mejorar la digestión y a controlar el colesterol y el azúcar en sangre. Además, la avena contiene beta-glucanos, que son unos polisacáridos que tienen propiedades inmunomoduladoras y anticancerígenas. Linaza y chía. La chía es otra semilla que contiene omega-3, fibra y fitoestrógenos. La chía también tiene un alto contenido en calcio, magnesio y fósforo, que son minerales importantes para la salud ósea. Se puede preparar un pudín de chía y linaza remojando las semillas en leche vegetal o yogur durante unas horas y añadiendo frutos secos, fruta o cacao. Linaza y cúrcuma. La cúrcuma es una especie que tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas. La cúrcuma contiene curcumina, que es un compuesto activo que inhibe la proliferación de las células tumerels y modula la expresión de genes relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo. Se puede potenciar la absorción de la curcumina añadiendo pimienta negra y aceite vegetal a la cúrcuma. Se puede preparar una bebida dorada mezclando leche vegetal, cúrcuma, pimienta negra, aceite de coco y miel y calentándola a fuego lento. Se puede añadir una cucharada de harina de linaza para aumentar el aporte de omega, 3 y fibra. ¿Qué cantidad de linaza se recomienda tomar al día? Aporte de omega, 3 y fibra. La cantidad recomendada de linaza puede variar según la forma en que se consuma y el objetivo que se persiga. En general, se aconseja tomar entre 10 y 20 gramos al día, lo que equivale a una o dos cucharadas soperas. Esta cantidad es suficiente para obtener una buena parte del ácido alfa-linolénico que se necesita cada día. Sin embargo, se puede consumir un poco más siempre que no sea superior a los 50 gramos diarios. Ya que una alta cantidad de fibra puede causar molestias digestivas como gases, hinchazón o diarrea. Además, hay que tener en cuenta las posibles interacciones con otros medicamentos o suplementos y las contraindicaciones. La linaza es un alimento seguro y saludable para la mayoría de las personas. Pero también puede tener algunas contraindicaciones o efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Algunos de ellos son Alergia. Algunas personas pueden ser alérgicas a la linaza o a alguno de sus componentes, lo que puede provocar reacciones como erupciones, urticaria, picazón, hinchazón. Dificultad para respirar o anafilaxia. Si se sospecha de una alergia, se debe suspender el consumo de linaza y consultar con un médico. Interacción con medicamentos. La linaza puede interactuar con algunos medicamentos y alterar su efecto o su absorción. Algunos de los medicamentos que pueden verse afectados son, los anticoagulantes, los antiplaquetarios, los antiinflamatorios, los hipoglucemiantes, los hipolipemiantes, los hormonales, los antidepresivos y los antibióticos. Por eso, se debe consultar con un médico antes de consumir linaza si se está tomando algún medicamento. Interacción con suplementos. La linaza también puede interactuar con algunos suplementos y potenciar o disminuir su efecto. Algunos de los suplementos que pueden verse afectados son, los omega-3, la vitamina E, el magnesio, el calcio, el hierro, el zinc y el selenio. Por eso, se debe consultar con un nutricionista antes de consumir linaza si se está tomando algún suplemento. Obstrucción intestinal. La linaza puede causar una obstrucción intestinal si se consume sin suficiente agua o si se tiene alguna condición que dificulte el paso de las heces. Como diverticgelaitis, estenosis o híleo. Por eso, se debe beber mucha agua al consumir linaza y evitarla si se tiene alguna enfermedad intestinal. Por eso, se debe tener precaución al consumir linaza si se tiene alguna condición hormonal o se está embarazada o lactando. Esto es todo lo que te quería contar sobre la linaza. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle a like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún video. También pueden dejar sus comentarios, con tus sugerencias sobre qué más te gustaría conocer. Hasta la próxima.